Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes todavía no están realizando botones? ¿Cómo que no? Ya es el momento. Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes estén decorando un cumpleaños con el tema de Yasmin, ¿ok? Y que a los invitados ustedes les regalen, por ejemplo, botones, ¿sí? Botones con el tema de Yasmin también. Esto es como un tipo de souvenir que los invitados se pueden llevar, ¿ok? A su casa y lo pueden colocar en un bolso canvas como este o lo pueden colocar, por ejemplo, en mochilas, en loncheras. ¿Sí ven qué chulo? A ver. ¿Sí ven qué chulería? O sea, ya es el momento de realizar botones. Es bueno que ustedes sepan que esta máquina que yo les voy a enseñar ahora da botones de aproximadamente 2.2 pulgadas. O sea, van a finalizar con una circunferencia, miren, de 2.2 pulgadas aproximadamente. Y esta máquina cuesta unos 170 dólares aproximadamente. Porque miren, hay máquinas que te van a dar botones mucho más pequeños. O sea, hay máquinas, por ejemplo, que te pueden dar botones de 1 pulgada, de 1.5 pulgadas. Esta, por ejemplo, da de 2.2. Aquí dice 2.7 porque es el tamaño en el cual tenemos que mandar a hacer la impresión. Aunque el botón final vaya a ser de 2.2, la impresión la mandamos a hacer en 2.7. Porque la impresión necesita ser un poquito más grande que el botón como tal, debido a que la impresión dobla por la parte de atrás del botón para sujetarse. Así que lo que tienen que tener en cuenta es que mientras más pequeño la máquina hace el botón, más barata es la máquina. Ustedes pueden conseguir máquinas para botones que logren botones de 1 pulgada o de 1.5 pulgadas en 100 dólares, en 120 dólares, etc. Esta, que me permite hacer botones de 2.2 pulgadas, ha costado unos 170, 175 aproximadamente. Ok, pero es muy bueno también que ustedes sepan que viene con mil botones. ¿Se imaginan eso? Mil botones. O sea, es una cantidad exorbitante de botones. Son mil botones. Y estos botones, como les había comentado, ustedes los pueden utilizar en cumpleaños para regalárselo de souvenir a sus invitados. Pero también ustedes le pueden finalmente, por ejemplo, vamos a suponer que te contacte un cliente de una empresa y te diga necesito 300 botones con el logo de mi empresa, pues ustedes también pueden hacer eso. Ok. Y de hecho, si un cliente, por ejemplo, te pide una taza personalizada o un conjunto de camisetas personalizado, tú puedes también, así sin más, regalarle botones a tus clientes como complemento de los productos que tú le estás personalizando. Pasemos ahora aquí a la mesa y veamos algunos detalles que tenemos que tener en cuenta porque la máquina no te va a llegar ensamblada. Ok. Vamos a retirar un poquito de cosas de aquí de la mesa. La máquina no te va a llegar ensamblada. Tienes que ensamblarla. Ok. Y yo te voy a enseñar en este momento cómo tú lo puedes hacer. En verdad es bien, bien sencillo. Mira, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar estas tres piezas. Estas. Mírala bien. Estas tres piezas. Una, dos. Vamos a ver. Y tres. ¿Sí ves? Esto de hecho no va aquí arriba. Esto va por aquí abajo, mira. Y empezamos a ensamblar. ¡Gracias! 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 Bien, miren, no he terminado de apretar aquí debajo. Ok, miren. Aquí debajo no he terminado de apretar. Antes de finalizar me voy a asegurar de dos cosas. Número uno, que esta cosita de aquí atrás esté así para atrás, o sea, que no esté ni para este lado, que no esté ni para el otro lado tampoco, sino que esté ahí atrás. Yo quiero esa cosita de aquí, la quiero ahí atrás. Y también me voy a asegurar de que esto baje y suba con total flexibilidad, ok, que no se tranque, que no pase este tipo de cosas, ¿sí ves? Que no pase ese tipo de cosas, sino que que baje y suba normal, ok. Una vez que nosotros hemos percatado de eso, pues ahora sí podemos regresar al tornillo que está abajo y terminar de apretar. Bien, ahora vamos a agarrar esta partecita de aquí, ok. Bien, vamos a tomar estas dos partecitas también. Observen que tienen una pequeña curvatura aquí, ¿sí ven? Entonces esa curvatura nos aseguramos de colocarla aquí, al lado de ese huequito. Y lo mismo con esta curvatura de acá, al lado de este huequito, ok. Y así, en este sentido. Perfecto. Ahora vamos a tomar este spring, que de hecho hay dos, ok. Vamos a tomar este spring, vamos a colocar uno aquí y vamos a colocar el otro aquí. Básicamente esa es la idea, pero primero lo voy a intentar con uno para que tú entiendas. Bien, entonces mira, voy a agarrar estas dos piezas, ¿sí ves? Voy a agarrar estas dos piezas ahora. Observa que son un poquito diferentes, eh. Bien, mira, estas dos van juntas, mira, presta atención, esas dos van juntas y estas dos van juntas. Si tú te fijas, son totalmente distintas, eso tú lo puedes ver aquí, mira. Si ves que son totalmente diferentes. Entonces voy a colocar esta aquí arriba, perfecto. Le voy a colocar aquí el tornillo. Bien, y ahora lo voy a colocar aquí. Bien, más o menos esto es lo que tenemos, ok. Ahora necesitamos, como podrás observar, hacerle un poquito de fuerza. Vamos a colocar esto acá nuevamente. Vamos a ver. Bien, ahora vamos a hacerle un poquito de fuerza hacia abajo para que el tornillo alcance ese hueco que está ahí debajo, ok. Miren, bajamos, 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 bajamos. Y ahora empezamos desde arriba a atornillar. Bien, ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Miren, coloco esto acá, coloco el spring aquí, coloco esta pieza, miren, aquí adentro. Listo. Y la colocamos aquí, lo colocamos el tornillo dentro. Perfecto. Y ahora le hago fuerza hacia abajo para que el tornillo alcance el hueco, ¿verdad? Y empiezo a atornillar. Bien, ya casi estamos completando el proceso. Ahora vamos a colocar esto acá. Le colocamos la máquina aquí arriba. Nos aseguramos de encontrar esos dos huequitos, ok, para que coincidan con estos dos de acá. ¿Sí ven? Entonces vamos a colocar los dos tornillos más grandes que también vienen con arandelas, ok. Vamos a colocar uno aquí, otro aquí y atornillamos. Perfecto. Ahora vamos a entrar esto por aquí, ok. Si tú ves que no da, que no da, que no te permite ir hacia el otro lado, es porque esta partecita de aquí arriba tú tienes que subirla, ok. O sea, vamos a hacerlo nuevamente. Subimos esta partecita de aquí arriba y mira que ahora sí pasa. ¿Ves? Que ya sí pasa de un lado a otro. Y la bajamos aquí en el medio. Este tornillito que está aquí, ese tornillito que está ahí atrás, ese, es para que esta pieza no pase, más o menos como que la tranca ahí, ¿sí ves? Que no le permite pasar ni para un lado ni para el otro. Pero de igual manera, estos tornillitos, le vamos a colocar uno aquí, mira, uno aquí. Simplemente lo dejamos caer, no hay que atornillar absolutamente nada. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Ok, simplemente lo dejamos caer. Y como que ese tornillo ahí también, ayuda a que tranque, a que no pase. Listo. Ok. Y básicamente ya la máquina está ensamblada, eso era todo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir al programa Silhouette Studio y hagamos algunas impresiones. Para que ustedes tengan algunos detalles en cuenta al momento de realizar estos botones. Ok. Muy bien, y aquí ya estamos en el programa Silhouette Studio. Vamos a ver algunos detallitos que tenemos que tener en cuenta acá. Miren. Voy a venir a las formas y voy a buscar un círculo. Ok. Y a ese círculo le vamos a dar 2.7 pulgadas de ancho y 2.7 pulgadas de altura. O sea, es totalmente un círculo. Ok. Si ustedes tienen ahí algunos papeles digitales, este es el momento de ustedes incrustarlo. Por ejemplo, vamos a venir aquí. Vamos a ver aquí. Yo tengo algunos papeles digitales de LOL Surprise. Incrustamos este papel acá. Perfecto. Vamos a acercarnos un poquito. Podemos, por ejemplo, venir al texto y colocar aquí un nombre. Vamos a darle un colorcito a este nombre. Y colocarlo, por ejemplo, por acá. ¿Sí ven? Traten, cuando ustedes estén haciendo sus diseños para sus botones, traten de no pegarse mucho de la orilla del círculo. Porque recuerden que toda la orilla va a quedar en la parte de atrás del botón como tal. O sea, la máquina necesita todo este contorno para sujetarse bien. Y por lo tanto, toda esa parte del diseño va a quedar atrás. Bien, nosotros ahora podemos venir a Google, por ejemplo, y poner algo así como que LOL Surprise, PNG. Te aparecen un montón de imágenes. Vamos a tomar esta. Clic derecho. Guardar imagen como estamos básicamente guardando una imagen de internet en la computadora. Vamos a arrastrarla a Silhouette. Ok. Vamos a ver. La voy a poner un poquito más pequeña. Listo. La voy a colocar por aquí. Y de igual manera, ustedes pueden regresar, por ejemplo, a Google y poner logo LOL Surprise. Ok. Clic derecho. Guardar imagen como nuevamente. Nuevamente estamos guardando una imagen de internet en la computadora. Venimos a Silhouette y la vamos a soltar por aquí dentro. Vamos a ver. Listo. Recuerden, 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 recuerden no pegarse mucho, ¿verdad? Vamos a cambiar el tipo de letra, por cierto. Recuerden no pegarse mucho de la orilla del círculo. Vamos a venir a los tipos de letra. Voy a colocar esta. Y vamos a darle también un pequeño desplazamiento. Vamos a ver. Ok. Y al desplazamiento vamos a darle un colorcito bonito. Vamos a ver. Excelente. Vamos a centrarlo. Y vamos a apagarle esas líneas rojas que tiene todo esto porque todo esto va a salir impreso. No vamos a cortar absolutamente nada. Esta es la forma en cómo quedaría finalmente. Ok. Ahí está un poquito más delicado, más bonito. Vamos a poner esto un poquito más grande. ¿Sí? Y listo. Esto nosotros podríamos mandarlo ya a imprimir. Aquí tengo algunos otros más. Miren aquí donde ya tengo como que un panorama general. Lo que voy a hacer es que vamos a imprimir todos estos diseños. Y vamos ahora a pasar a la máquina de botones nuevamente. Bien. Como podrán observar aquí está la impresión. Ya depende de ustedes. Si ustedes quieren hacer un imprimir y cortar. Ya sea con su cameo, con su Cricut o con su Scan & Cut de Brother. Ok. Pero quiero que ustedes sepan que no es necesario. Ustedes pueden hacer el corte con una tijera. No importa que el corte del contorno quede irregular. Porque de igual manera toda esta zona, como ya lo hemos mencionado varias veces en este video, va a quedar en la parte de atrás del botón. Entonces, básicamente vamos a iniciar por el lado izquierdo. Ok. Presten atención a cómo luce esta parte. Y presten atención a que está del lado izquierdo. Ok. Presten atención a cómo luce esta parte. Y presten atención a que está del lado derecho. Para que al momento de ensamblar ustedes sepan cómo es que va esto. Ok. Ok. Sí. Listo. Entonces, empecemos por el lado izquierdo. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar esto acá. Miren. Así. Listo. Vamos ahora a colocar la imagen. Perfecto. Y ahora vamos a colocar un film transparente. Miren. Listo. Lo colocamos arriba. Perfecto. Movemos hacia la derecha y bajamos haciendo mucha fuerza. Ok. Listo. Ahora, antes de pasar al otro lado, vamos a coger un plastiquito de estos. Miren. Un plastiquito de estos. Y lo ponemos en este mismo sentido. Ojo acá. Observen. Bueno, en principio la imagen yo la había colocado en este sentido. Ok. En este sentido. Pues tengan en cuenta que esta parte del botón tienen que colocarla así mismo. Para que haga sentido con la imagen. O sea, ni la coloquen así. Ni la coloquen así. Sino en ese mismo sentido en el cual colocaron la imagen del otro lado. Ok. Movemos ahora para acá. Y bajamos también con mucha fuerza. Listo. Vamos a ver qué tal quedó. Wow. Excelente. Miren el botón. Chulísimo. Vamos a intentarlo con otros. Recuerden. No es necesario hacer un imprimir y cortar. Ustedes pueden cortar esto con una tijera. Tampoco es necesario que el corte del contorno quede perfecto. Puede quedar irregular porque todo el contorno del círculo va a quedar, verdad, va a quedar en la parte de atrás del botón. Recuerden que esta máquina viene con mil botones. Son suficientes. Vamos a colocar esto aquí. Muy bien. Y vamos a colocarle ahora un film transparente. Vemos acá. Aquí arriba. Movemos hacia la derecha. Bajamos con fuerza. Quiero que se fijen, miren, no lo voy a soltar. Quiero que se fijen cómo estos palitos que están aquí abajo, quiero que presten atención a los detalles. Esto no es difícil, pero si prestan atención a los detalles, fluyen, fluyen muchísimo mejor. Amor, miren que estos palitos no pasan por estos huecos cuando estamos haciendo la primera parte del botón. Mira, no pasa por el hueco, no pasa por el hueco y no pasa por el hueco. Sin embargo, mira ahora cómo cuando pasemos a la segunda etapa del botón, sí van a pasar por el hueco. Déjenme coger un plastiquito de esto. Miren acá. Lo colocamos así. Bien. Movemos hacia acá. Y miren ahora cómo estos tres palitos sí van a pasar por los huecos. Miren. ¿Vieron? Los detalles. Los detalles son sumamente importantes. Hacemos un poquito de fuerza y ya podemos retirar. ¡Wow! Miren qué chulería. Diseñado por nosotros un botón de LOL Surprise. Miren qué chulería. O sea, está perfectísimo. Ustedes pueden hacer esto. De hecho, son tan baratos, son tan económicos los botones que ustedes pueden simplemente regalarle botones a sus clientes. Si a ustedes le contacta una persona queriendo hacer un cumpleaños con un tema de LOL Surprise, regálenle cinco o diez botones de estos para que su cliente se vaya de verdad sumamente satisfecho con el trabajo que ustedes están haciendo. Bien, ahora lo que he hecho es una impresión en color negro. ¿De qué color? En color negro. ¿Ok? Y observen que está completamente negro. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar esta impresión por una laminadora. No tiene necesariamente que ser la Mink, que es la que yo uso. Cualquier laminadora funciona. ¿Ok? Pero para que funcione, la impresión la tienen que hacer en color negro y la tienen que hacer en una impresora láser. Si hacen esta impresión en color negro en una impresora Injet, no les va a funcionar. La impresión tiene que ser completamente en color negro y en una impresora láser. ¿Ok? Entonces vamos ahora a realizar el corte. Que recuerden que no hay ningún problema. Por cierto, antes de realizar el corte vamos a poner a calentar la máquina. Aquí detrás, si ustedes pueden ver, vamos a ver, tiene como que un botoncito. ¿Si lo ven? ¿Si se ve bien? Vamos a encenderla aquí. Listo. Y ahora sí, ya podemos venir acá y la vamos a colocar en el nivel 3 para plastificar. Bueno, no vamos a plastificar. Lo que vamos a hacer es a colocar foil sobre esta impresión. Listo. Que dicho sea de paso, no puede ser cualquier foil. ¿Ok? Tiene que ser foil reactivo. Este de la marca DecoFoil es muy bueno. Y el foil que vende la propia marca Mink también es buenísimo de igual manera. ¿Ok? Así que vamos a agarrar un poquito de foil. Lo colocamos aquí arriba para más o menos medir la parte que tenemos que cortar. Más o menos esa es la idea. Y ahora vamos a tomar el folder. ¿Ok? Estos folders vienen con tu Mink cuando tú la compras. Pero de igual manera yo te voy a dejar tanto la Mink como los folders y los foils y la máquina de botones. Te voy a dejar todo eso ahí debajo en la descripción. ¿Ok? Vamos a colocar esto acá. Listo. Y ahora vamos a entrar esto por aquí. Listo. La Mink la va hablando porque tiene dentro unos rodillos. Y mientras la va hablando muy despacio también está recibiendo caliente. Ese foil encima de la impresión que recuerden que hicimos en una impresora láser. Esa impresión para que funcione todo bien no la pueden hacer en una impresora Injet. Tiene necesariamente que ser en una impresora láser. De igual manera tengan mucho cuidado con halar esto. No lo halen. Déjenlo simplemente que fluya, que salga solo. Esto no lo halen. ¿Ok? Porque pueden maltratar los rodillos que están dentro de la máquina. Muy bien. Ya está casi saliendo. Listo. Ahora vamos a sacar esto del folder. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué chulería! Vamos a limpiarlo un poco. Podemos limpiarlo un poco. Miren, simplemente pasándole el dedo. Se limpia un poco. Porque hay algunas zonas en donde queda el foil. Que son zonas que nosotros no necesitamos. Pero simplemente pasamos el dedo y listo. Señores. ¡Sí o no! Miren eso, miren eso, miren eso. Díganme ustedes. ¿Sí o no? Miren el foil acá. Y miren el resultado final. Eso está demasiado bien. Y ahora vamos a colocar esto en un botón. Vamos, vamos. Vengan. Miren. Colocamos esto aquí. ¿Ok? Colocamos la impresión aquí. ¡Excelente! Vamos a colocarle arriba un film transparente que ya viene con tu máquina de botones. Repito. Esto viene con tu máquina de botones. Viene con tu máquina de botones. ¿Ok? Lo colocamos arriba. Le damos para la derecha. Y hacemos mucha fuerza. ¡Listo! Vamos ahora a colocar el plástico en el otro lado. Este. Lo vamos a colocar así aquí. Movemos hacia acá. Y bajamos también con mucha fuerza. ¡Listo! Y ahora, como podrán observar, aquí ya tenemos el botón final. Mírenlo por atrás. Miren. Miren. El botón. Y mírenlo por la parte de adelante. Con foil aplicado. Demasiado precioso está eso. Señores, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por formar parte de este, su canal, BU Academy, en donde yo espero que estemos todos aprendiendo un montón. Recuerden que todo esto que hemos usado en este video se lo voy a dejar ahí debajo o en la descripción para que lo puedan adquirir. Puede ser de mucha utilidad para tu negocio como venta o simplemente para regalárselo de complemento a tus clientes para que te sume como negocio, como emprendimiento, como empresa. Mi nombre es Antonio Molina y de parte de todo el equipo de BU Academy te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video.